Luego de que el centro ecoturístico Sigil Noja cerrara sus puertas por algunos días debido a que sus instalaciones se vieron afectadas por el desbordamiento del lecho lagunar, derivado de los escurrimientos que provocaron las intensas lluvias en el mes de noviembre, el balneario Hidal ya se encuentra operando bajo los protocolos sanitarios correspondientes. El presidente del comisariado Hidal, En Felipe Carrillo Puerto, Clemente Potvarela, señaló que el centro ecoturístico habría cerrado sus puertas desde el pasado 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre, debido a que el nivel del agua del lecho lagunar habría incrementado, por lo que se determinó pausar las actividades recreativas con el fin de poder evaluar los posibles daños a las instalaciones. El representante Hidal mencionó que afortunadamente no se registraron cuantiosas pérdidas materiales, sin embargo, el agua sí afectó parte del área de recreación debido a la inundación que provocó el incremento del nivel del agua, por lo que dicha zona quedó restringida a las actividades. Agregó que además de los trabajos de rehabilitación que se hicieron, se llevó a cabo la capacitación, la formación y actuación del personal guías comunitarios, para lo cual el balneario se encuentra operando bajo los protocolos de la nueva normalidad. Por otra parte, Clemente Potvarela lamentó que la falta del compromiso del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, toda vez que habría pactado una relación de trabajo en el que el ejido les proporcionó material de relleno a través de sus bancos de SASCAP, a cambio de que la comuna proporcionara el cambio para el mantenimiento del camino de terracería que conduce al balneario Ijidal. Apuntó que pese que se han solicitado a la SCT y a la comuna la reparación del camino, hasta la fecha no han recibido respuesta oportuna. Para Canal 10 informó Juan Ojeda